¿Qué onda receta? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues voy a hacer doble video el día de hoy porque el video pasado pues no me gustó, ¿verdad? Y más que no me haya gustado es que realmente sí quería hablar de 50 sombras de Grey, pero como ya se dieron cuenta estaba hasta el culo en cine y... pues me dio tanta hueva a hacer fila que pues no entré y pues... Y me he dado cuenta que en YouTube si pones un título que sea controversial vas a jalar vistas. Por ejemplo, pues ese video de las 50 sombras de mar. Que le puse, ya tiene 51 vistas en un día sabiendo que mis videos casi siempre tienen 10 o 15 vistas el primer día. Igual el video de Whatsapp tiene más vistas y el video de Facebook tiene más vistas. Por eso hoy vamos a hablar de algo que me pasó hoy. Yo trabajo todos los días de lunes a viernes y pues me voy con lonche porque me da un poquito de culo o como se podría decir, no me gusta la comida de la calle. Bueno, no que me gusta la comida de la calle, es que no quiero gastar. Prefiero gastar el sábado y el domingo una buena comida. Pero todos los días llevo lonche a mi trabajo. Y lo único que compro son papitas sabritas. Me he vuelto muy pampero desde que entré a trabajar y pues me como una o dos papitas casi de lonche. Y ahorita sabritas ir a una promoción de que te sale un boletito, hamburguesas o el cine o ganar dinero. Yo soy muy escéptico en esas cosas y aparte porque las hamburguesas que patrocinan no me gustan y el cine que patrocinan tampoco no me gusta ir porque prefiero ir al otro cine. Pero ahora me tocó el del dinero. De hecho, me tocaron dos veces. Total, les voy a poner la imagen por aquí. La temática del dinero es sencilla. Tú tienes un boletito, tiene un uno y tiene seis casillas donde supuestamente deben de haber ceros. Si tú rascas una casilla y te toca un cero, ganas diez pesos. Si rascas otra casilla y te da otro cero, te ganas cien pesos. Pero si le sacas una tachita, pues el premio se anula y no ganaste nada. Total, pues toda la gente, ay sí, ráscale a ver qué te ganas. A lo mejor te ganas cien pesos. Y pues sí, eso fue lo que quise darle porque soy tan salado que posiblemente me iba a tocar una tachita desde el primer momento que le diera a él la primera rascada. Total, ahí me tienes a mí, le rasqué la primera, vaya, salió un cero. Ya tenía diez pesos ganados. Pero como ambicioso que soy, pues dije, vamos a darle a cien pesos, no voy a cobrar diez pesos. Total, le volví a rascar y, vaya, me tocó una tachita. El otro boleto igual, le rasqué el primero, me tocó un cero. Y después le volví a rascar y me tocó otra tachita. Pues ya agüitada porque, puta madre, pues tenía diez pesos que muy bien me pude comprar otras papas. Le empecé a rascar a todos los demás para, pues, quitarme la curiosidad de ver dónde estaban los demás ceros. Oh, sorpresa, todos tenían tachita. O sea, sé que los premios son de diez pesos nada más. ¿Qué afán tiene la gente? Bueno, las marcas de promocionar que vas a ganar tanto dinero, o si en realidad no lo estás poniendo en juego. Por ejemplo, le tienes las seis tachitas, digo, las seis casillas. Ponle nada más una tachita, no seas culero. Pero no, le ponen las cinco tachitas para que nada más ganes a lo máximo diez pesos y para que la marca no pierda dinero. Y total, no sé cómo hay gente que cree en esas cosas. Yo la verdad soy muy escéptico en ganar dinero. Creo que lo máximo que me he ganado son cincuenta pesos en un raspigane. Pero, hacen creer a la gente que, pues, hay dinero de por medio y que, pues, más que compres papitas, te va a salir ese boletito y vas a poder ganar un millón de pesos. Así que, gente, si les toca ese boletito y les toca un diez pesos, canjean los diez pesos con otras papitas. No se arriesguen a rascarle otro porque posiblemente te va a tocar una tachita. Y total, este es el video de hoy. Si les gustó, dale like, compártelo con tus amigos para que no caigan en el bravole. Y sígueme en Facebook, sígueme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¿Dónde vamos a ir hoy? Al cine. ¿Y cuál vamos a ir a ver? No sé, ¿cuál? Estuvo la de las ganas de ver esa película. ¿Más que no? Tan controversial.